Fideos de pepino con salsa de zanahoria. Ingredientes para dos personas. Dos cebollas, dos tomates, dos zanahorias, un pepino grande, una lata de atún y al gusto pimiento, cilantro, ajo y jengibre y opcionalmente hojas de menta, ajonjolí y cúrcuma. Tengan todos sus ingredientes listos y comencemos. Primero, seleccionen el pepino que hayan comprado, cortenlo en mitad o si desean, utilicenlo entero. El objetivo de este ingrediente es simplemente retirar de toda la casca. Traten de hacerlo de la mejor manera que ustedes consideren posible, ya sea con un cuchillo o con un pelador. ¡Suscríbete al canal! Una vez retirada toda la cáscara, procedan a limpiar su área de trabajo, tratando de colocar todas las cáscaras de las verduras que se van a producir en un recipiente aparte. Luego, enjuaguen los pepinos. Yo lo hago siempre, cada vez que pelo algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corten el pepino en el tamaño y en el grosor que ustedes vean convenientes. El objetivo es cortarlo en tiras y que parezca lo más posible a un espaguete. En mi caso, lo he cortado por mitades y le he colocado un grosor que parece más papas fritas que un espaguete. Pero lo pueden hacer a su antojo, como ustedes lo vean conveniente. Lo mejor o lo ideal sería de que no corten el pepino y que hagan los cortes con la verdura entera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y a cortar las cebollas en este caso yo he seleccionado dos cebollas medianas van a ser cortadas en pequeños cuadrados una vez más el tamaño va a depender de acuerdo al gusto de ustedes porque estas cebollas van a ser doradas en la sartén así que no hay ningún problema ah 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 Los ajos si no los tienen pelados Retínenle toda la piel Y luego cortenlo en pequeños trozos Lo pueden juntar en el mismo recipiente Donde están colocando la silla Es el turno del cilantro o culantro Pueden coger la cantidad que ustedes deseen O la cantidad que normalmente les guste De acuerdo a su consumo Agarren un puñado y simplemente Córtenlo lo más fino que puedan Traten de utilizar el mejor cuchillo Que tengan en su cocina Es decir, el que tenga muy fino Música Luego procedan con las hojas de menta Música Música Simplemente cortenlo Simplemente agreguen más Al mismo recipiente En donde han colocado el cilantro Es el turno de los tomates En mi caso yo he seleccionado Dos tomates medianos Y he optado por retirarles la piel Este procedimiento es opcional Lo pueden hacer con la piel No hay ningún problema No afecta en lo absoluto En el resultado final del producto O de la comida Luego, córdenlos en pequeños cuadrados Este procedo es el grosor Del tamaño de montar Estatiemmos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si es posible, traten de enjuagar esa tabla para evitar cualquier vestigio de tierra o de desechos que tengan la sanada. Luego procedan a cortarlas en rodajas. El grosor, una vez más, no interesa. El jengibre. Siendo que si pueden conseguirlo en su estado fresco y natural es mucho mejor. Gracias. 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 Luego procedemos a cortarlo en pequeñas tiras que serán pequeños cuadrados cortados muy finamente. Gracias. Separen el jengibre en un recipiente. Para poder utilizarlo posteriormente. Luego cojan el recipiente donde han mezclado las hojas de cilantro con las hojas de menta y procedan a echarle a su gusto las semillas de ajonjolí. Zarandelenlo levemente y lo dejan reposando para su gusto. Acomoden toda su área de trabajo porque ahora se procederán a la mezcla de todos los ingredientes. Luego prendan la cocina y coloquen en una la sartén y en otra la olla en donde se va a hacer la mezcla mayor. En la sartén coloquen un poco de aceite. Yo en este caso estoy utilizando aceite de oliva pero pueden utilizar cualquier aceite. En la sartén van a agregar la cebolla y el ajo que han sido cortados previamente. Yo personalmente no espero a que el aceite se caliente así que pueden agregarlo cuando ustedes gusten. En la olla se va a agregar el pepino que ha sido cortado en tiras. No se le va a agregar absolutamente nada, solo el pepino. Se va removiendo la sartén y la olla. Lo pueden hacer de manera paralela o pueden hacer una o de otra. Van revolviendo para que no se pegue en uno de los casos. Pueden agregarle un poco de sal a su gusto. Va a darle un poco más de sabor. Yo le he agregado un poco de pimienta. Y para darle un poco de color le agregué un poco de cúrcuma. Sigan moviendo la sartén para que no se pegue. De igual modo la olla donde está el pepino. Yo no sé por qué tengo dos cucharas, pensé que las pude utilizar simultáneamente pero ya ven que no es así. Continúen revolviendo el pepino. El tiempo que tiene que estar en la olla va a depender de acuerdo a lo que deseen ustedes. Va a quedar más crujiente si queda menos tiempo y va a quedar un poco más blando si le dan un poco más de tiempo. Con que esté en un promedio de unos 4 a 5 minutos es suficiente. En la sartén van a agregar la mezcla del tomate con el pimiento y lo van a revolver. No hay necesidad de que dore mucho. Simplemente que bote un poco de su jugo de esa mezcla. El pepino también. Pueden ir probándolo o simplemente de acuerdo a la vista. Se revuelve lo de la sartén y también lo de la olla donde se encuentra el pepino. Luego posteriormente se apagan ambas cocinas y la mezcla de la sartén se echa en el vaso de la licuadora. Se hace cuidadosamente debido a que está muy caliente. Luego se agrega el quion o el jengibre picado. Y finalmente las zanahorias en rodajas. Después sin agregar nada más se procede a tapar la licuadora y a licuarla. Saldrá una salsa anaranjada del color de la zanahoria. Y esta será agregada directamente a el pepino que ha sido hervido. La cocina se vuelve a prender y se mezcla suavemente. Para que no rompa o para que no dañe el pepino que es delicado. Luego el siguiente paso es agregar la proteína. Hágalo de una manera mejor que la menta. Proteína que ustedes dicen. Puede ser pollo previamente hervido o carne previamente hervida o frita como ustedes enseñan. Pero ojo que no tiene que estar crudo porque este plato ya está prácticamente listo. Le denle una pequeña movida. Agreguenle la mezcla que se hizo de las hojas de menta con cilantro y ajo folie. Y una vez más muevan despacio. Simplemente para que se integren todos los ingredientes. Y como les digo no hay modicidad de que la mezcla esté hervida. Y eso es todo. Procedan a servir. Estos ingredientes han sido utilizados para dos personas. Así que pueden dividirlo exactamente o de acuerdo al gusto de cada uno. O simplemente voy a dar un rojo para después. Recuerden de que el pepino va soltando su líquido conforme va hirviendo. Así que si desean antes de agregar en la salsa de zanahoria pueden escurrir el pepino. Es muy delicioso. Fácil de hacer. Toma muy poco tiempo. Esta es otra versión. Que en vez de mezclar la salsa la pueden echar encima. Y sin echar cúrcuma o pepino. Bueno. Voilà. Este es el resultado final. Solo queda disfrutarlo. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y gracias por ver este video.